Para nosotros, como sindicato y trabajadores organizados, es un esfuerzo de una larga lucha desde el 2010, que venimos pregonando la ley de responsabilidad penal. Es un logro, bueno, con bastante anhelo, llegado. Estábamos alrededor de 3.000 trabajadores rodeando el Palacio Legislativo con pantalla gigante donde pudimos apreciar de primera mano que después nos vinieran a contar el senador fulano de tal votó y el senador fulano de tal no votó. Estuvimos allí y tuvimos la oportunidad, los compañeros de Academelo y compañeras, que concurrieron, donde salieron 3 ómnibus, como decíamos, minutos antes de la partida, un ómnibus con gente de Villa Noblía, gente de Río Branco y gente de Academelo. Morales, independientemente de lo que señala el texto, la ley, el espíritu, establece y dice, determina, mejor dicho, responsabilidades a aquel empleador que de alguna manera no cumpla con las medidas de seguridad para con el trabajador. Efectivamente, la ley así lo dicta y lo dictamina, ¿verdad? Que es la responsabilidad penal para aquel empleador que no cumpla con las normas de seguridad, ¿verdad? Pero también decimos, ¿no? También la ley lo dice y es clara también, responsabilidad también para aquel empleado que no cumpla con las normas de seguridad, ¿verdad? ¿Se da un alto porcentaje cuanto a los trabajadores sobre el entendido de no cumplir o no exigir, mejor dicho, las medidas de seguridad en el momento de trabajar? Efectivamente, a veces la responsabilidad también parte de nosotros, ¿verdad? Como trabajador organizado y responsable, la ley para nosotros, la ley no empieza a regir desde ahora, ¿verdad? Sino desde el momento que nosotros empezamos a dar la batalla y la pelea por esta ley, ya empezaba, estaba rigiendo la ley, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos de nosotros mismos. Gracias. Gracias.